Bienvenidos a este vídeo. ¡Bienvenidos el sexo! Bienvenidos a Los Recios de Rufio, el capítulo 0. Este es un resumen de más de año y medio de campaña que hemos vivido estas cinco personas y algunas más que no son todas las que están, no están las que son... ¡Ahí está Kamala! Nos falta... ¿Ha habido personajes que han muerto? Ha habido jugadores que se han retirado, ha habido jugadores que no se han retirado, pero ya no están. ¡Hola, Clau! Pero vamos a intentar, vamos a intentar en el mínimo tiempo posible contar toda la campaña de Los Recios de Rufio desde el principio. El principio que fue junio de... ¡2017! ¡Julio de 2017! ¿17? ¿17? ¿18? ¡18! ¡18! Perfecto, vamos y ya está, se acabó suspendido. Estamos en 2020. Estamos en 2020, colegis. No sé qué año estoy. ¿Y años de Legends and Dragons? Exacto. Sobre todo importante, eso no es vino y el niño no es menor. Lo vamos a... Dentro de 35 años seguiremos haciendo la misma coña. Lo voy a... Eso lo voy a... ¿Sabéis que en el skin abajo hay un cuadrito con la web y todo eso? Ahí lo voy a poner. El niño... El niño es mayor de edad y lo de la botella no es vino. Disclaimer. Disclaimer. Vale, ¿por dónde empezamos? ¿Por el principio? Por el guión que tenemos separado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo solo tengo una cosa en el guión. Espera, que coja mi guión inmesible. Yo tengo un guión. Tiene un ítem el guión. Luego, luego, luego... Yo tengo la libreta de los apuntes. Yo también tengo mis libretas de notas. Hay que decir que cuando empezó la campaña, éramos nueve. Sí. ¿Nueve? No. ¿Contando con Mario? Éramos ocho. Con Mario nueve. Recordatorio de que no estaba. Rocío y... Ah, Claudio no estaba. Cierto, Claudio no estaba. Claro que no estaba. No, o sea... No, no. La campaña empezó sin furros, luego todo cuesta abajo. No, perdona. Perdona, sé que había un furro antes que yo. Los Scali no son furros, no tienen pelo. No, no. Si no tiene pelo, no es furro. Esto es así. Esto es así. Esto es así. Todo comenzó en realidad. Lo siento, ¿no? No, de 2018. En el servidor de Discord de Critical Role en español. Apuntarse. Apuntarse. Sí, apuntarse. Lo hizo Rocío, que es una tía fenomenal. Rocío guapa. Comprar la compañía amable. Comprar la compañía amable. Comprar Horizonte Rojo. Or Horizonte Rojo. El Pacto. Comprar sus cosas. Sí. Comprar de su casa. Mario aquí presente en el centro. Mario aquí en el centro dijo, voy a dirigir Dragones y Mamorras 5ª edición. ¿Quién se apunta? Y nos apuntamos un montón. Fue una idea de mierda. Terrible. Fue un error, claramente. Horrible error y error. Y nos creemos... ¿Cuánto calculabas que iba a durar? Perdona, perdona, perdona. ¿La sesión va a durar? Va a ser dos sesiones, tres como máximo. Dos sesiones, tres máximo. Tú estás dos sesiones de Mario. Voy a hacer un buen shot de tres sesiones. En mi defensa diré que no conozco a nadie aquí que haya sido capaz de medir correctamente la cantidad de sesiones de una partida. Eso es cierto, ahí le he dado. Sí, nos creamos personajes y todos tenemos personajes hoy en día diferentes, salvo Toñi y Leticia, que siguen siendo los originales. En aquella caverna en Kundrukar entraron Uro. Vamos a empezar por lo importante, Uro. Sí, Uro. Alan y Serena, que son vuestros personajes. Yo llevaba un monje anciano llamado Aydan. Rubén estaba... Importante, importante que la ficha de Aydan era literalmente... El Dalai Lama fumando porros. El token de Aydan era el Dalai Lama fumando porros, es verdad. Si en algún momento hay alguien budista en el tema... Sí, lo sentimos. Lo sentimos. Lo sentimos, echamos a Mo, no nos cuesta nada. Se han cometido errores. Si decimos ahora trigger warning... Sirve para todo. Sirve para todo. Hay muchos trigger warnings. Rubén llevaba un rogue en Ommo. Sí. Sí. Que era Gil. Clau no estaba... Nivel 4 o 12 puntos de vida. Clau no había nacido todavía, creo. Sí, 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 verdad. Clau estaba en server. Draco llevaba ya a Mulk, que era un... Ranger. Lizarro. Un ranger. Lizarro. Y entramos en conjugar con un que misión. Y Rocío llevaba una... Y Rocío, es verdad. Estaba Rocío con su humana paladín. Y estaba un señor. Y había alguien con un... Había un señor con un personaje. Había alguien que era un coñazo. Sí. Bien. En cualquier caso... Sí, también lo que quería decir Toñi es que los personajes que se mantienen todavía en la campaña actual son Serena, que es la barda ajena. De agua. De agua. Y Alana, que es una semi-elfa clériga. Correcto. Y Naya, que es el personaje de Rocío, que estará en algún sitio, suponemos. Pero Rocío tuvo que dejar la campaña y por ahí anda su personaje. Rocío, si algún día vuelves, la campaña 2, porque probablemente sea cuando tengas tiempo en la historia, estará esperándote para un par de sesiones. Lo que tú quieras. Y pensamos de menos. Jugamos contigo lo que quieras. Sí, te queremos, mogollón. Te queremos. Vale, entramos en Kundurkar porque un señor decía que Kundurkar era suyo. No, Kundurkar no. Cojones. ¿Sí? Kundurkar. Sí, Kundurkar, perdón. Era un enano Duergar que estaba reclutando aventureros en plan, os doy dineros si me vais a por mi anillo súper especial de que es prueba de que soy dueño de todas estas cosas. Todo esto es mío. Dijimos, ¡dinero, venga! Nos metimos allá. Sí. Nos metimos a explorar, encontramos un montón de orcos, encontramos algunos ogros. Historia a la hora, para hacer una estrella larga corta, había un roper. Hago constar que antes del roper, quiero dar como DM un background de lo que fue básicamente la experiencia al principio. Ajá, ajá. Entran, entran y dicen, bueno, por ahí hay un montón de orcos, por ahí hay otro montón de orcos y por ahí otro montón de orcos. ¿Qué hace si nos juntamos todos en el mismo sitio y hacemos una macro megabatalla contra 25-30 orcos? Era una rave, era una rave. Salió bien. Se nos fue a los palos. Salió bien. Salió bien y entonces decidieron que en ese momento había una puerta y en la parte de arriba había lo que parecía ser un dispositivo ignífugo. Así que la idea fue meterse con una antorcha y prender fuego a todo el grupo. No, 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 no se metió nadie con el antorcha. No, Aidan quería probar la movida de... Sí, sí. Aidan era... Y luego encendió algo de fuego dentro, por eso prendió. Sí. ¿Este bigote? Sí, desapareció. Voló. Sí, desapareció. A Aidan le hacía ilusión probar sus poderes de elementos, que podía hacer un poquito de viento y agua y dijo, voy a iluminar eso y echó fuego. Totalmente, Looney Tunes, que hay en esta habitación oscura, voy a encender una cerilla. Sí. TNT. Ante eso podéis haceros una idea de que entre eso y que literalmente antes de eso caminó por la cuerda de un puente normal. Son las dos cosas que hizo Aidan realmente. Sí, porque tenía un Death Wish un poco grande. Entonces, cuando llegó el momento, apareció un Roper y el Roper, digamos, que aquel día estaba con hambre. El Roper tenía hambre. Nos dio bastante caña. Sí. Nos dio bastante pescada y luego seguía, así que... Vale, el Roper le pegó un bocado grande a Serena. Sí. Y Aidan, que era muy majo, dijo, no te vas a comer a esa señora. Y se lanzó básicamente a la boca del Roper. Vale, yo no sabía lo poderoso que podía ser un Roper y me lanzé contra el Roper y se comió a Aidan. Creo que ninguno sabíamos lo cual y lo que eran. Y entonces apareció Royce, que es mi segundo personaje, que era un capullo integral y ha mejorado un poquito en algunos aspectos. Básicamente, la aparición de Royce fue que estábamos todos en una habitación mojados, cansados, medio muertos, tristes porque se acababa de morir Aidan y entonces apareció un señor que abrió la puerta y todos pensamos, menudo capullo. A ver, como resumen, Royce aparentemente era un criminal, un pirata, era básicamente Capitán Jack Sparrow, pero con un actor mejor detrás. Sí, era Jack Sparrow si en vez de Johnny Depp el casting hubiera sido... ¿Cómo se llama? Claro que sí, ganan dos amigos en Twitch. El príncipe de Persia, ¿qué jones? En Jake Gyllenhaal. Claro, mejor actor. No, 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 digo que sea mejor actor. No vamos a tener esta discusión. Que llevamos 12 minutos. Solo tenemos una hora. Vale, vale, bien, bien, vale. Con esto, el grupo sigue valientemente hacia adelante y encuentran que en Kundrukar había un montón de duergars que se habían intentado llegar allí antes para conseguir los secretos de la forja milenaria de Kundrukar y ante lo cual el grupo dijo, vamos a dejar todas las decisiones en mano de Royce que no se calla. Esta decisión traería luego consecuencias a largo plazo. Pero en aquel momento dejó que Royce no se callaba, sigue sin callarse y retó en duelo singular a la líder de los duergars. A ver, la líder de los duergars tenía una espada mazo guapa. Y yo quería una espada mazo guapa. Era una situación muy sencilla. Bien. Voy a dejar de beber un rato. Vale, total. Total, que me peleé con ella, no gané, pero por un pelo. Y entonces decidió prestarme la espada temporalmente. ¿Por qué te dije? Porque prometiste, porque prometiste ser su vasallo. No, yo no prometí esa mierda. La otra fue como, me vas a servir y vas a ocuparte del dragón que está aquí en Kundrukar. Y yo dije, vale. Vale, dijiste, vale. El dragón no se lo cargaron luego los otros dragones. Ni puta idea, es igual. Ese dragón no tenéis ni idea. Le podéis preguntar ni mira o algo, pero no, nadie le pregunta ni mira. El caso es que... Acabamos de empezar y nos acabamos de jugar. No, no, esa decisión la habéis mantenido a día de hoy. Tres minutos después... Tres minutos después de jurar... El caso es que tres minutos después de saber que el dragón existía ya habíamos decidido no matarlo. Sí, básicamente. Fue bastante así. Después de jurar, justo después de jurar matarlo, decidimos que no. Nos fuimos a buscar el anillo. Y os encontrasteis con un espectro. Un asúkubo. Un asúkubo que estaba muy interesada en enrollarse con nuestro lizard folk. Sí. En realidad, en realidad, lo que pasó es que oímos a alguien dentro de una puerta y parecía que había una muchacha encadenada. Vosotros os fuisteis a investigar más cosas. Había ahí otro nombre de un innombrable que se llevó un montón de papeles importantes. Se llevó el back-down de Aidan. Entonces, entró a su momo y... Cuando alguien, creo que fue momo, fue a quitarle las cadenas. Al final no tenía cadenas. Y se convirtió en la súkubo y intentó... Controlar la mente a través de un beso. ¡Le intentó, no! ¡Le comió la boca! ¡Le comió toda la boca al lazarte! Sí, pero una cosa es que le dio un beso y funciona, y otra cosa es que le diera el beso y no funcionara. El beso no funcionó. Y... Y entonces, la súkubo, viéndose superada el número, se fue. Mientras tanto, el resto dijo... Un fantasma. No, el resto no fue así. El... Royce, mientras estábamos todos ahí en plan la súkubo, ¿para qué ya? Royce dijo... ¡Eso es un roi! Ah, es verdad, que siempre es Royce. ¿Siempre es Royce? Sí. Alana y Gil... No, 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 no. No, lo que pasó fue que la señora, antes de disfrazarse de súkubo, nos estaba... Estaba como... O sea, queríamos convencerla de que éramos los buenos. Y Gil se piró para atrás con no sé quién más y le iba a mandar un mensaje a la súkubo para decirle, oye, mira, que podemos hacer estas cosas no sé qué. Es igual. En el caso, cuando nos íbamos había un fantasma y... Alguien miró a un pozo y del pozo o una fuente... No, en la fantasma estaba en el pasillo. Salió... A ver, había una fuente pero no la mirasteis. Era en una plaza, una sala o una... No, no, no. Había una... No, el fantasma ha salido del pasillo. El fantasma estaba en el pasillo. Sí. ¿Qué más da? Me envejeció 30 años. No tenía ni idea. ¿Qué caso? Gritó, gritó y la gente como... ¿Os hace 30? ¿30 qué? ¿30 años? Esto es excesivo. No, no, 30 años envejecéis. The fuck. Exacto. Así que el día le dio la jubilación a Gil. Roy es que era un chico de 35 años, un personaje recién estrenado en Lo Mejor de la Vida, en Subcrime, podríamos decir. Gil se convirtió en un personaje de 65 años, que sigue siendo un año y medio después en tiempo real y un año y medio después en tiempo de partida. Y ahí Gil decidió que era el momento de su jubilación. Sí. Al ser una semi-elfa, lo único que le pasó es que le salió un mechón guay. Gil pasó de tener 300 años a tener 330. Y ya estaba como... Ya era como... Igual ya me toca descansar. Encontramos la cámara guay, encontramos el anillo que demostraba que el otro era el dueño de todo aquello. Nos matamos unos demonios. Encontramos un hachamazo de guapa. Me quedé el hachamazo de guapa. Sí. Encontramos... El martillo ese. El toque que se quedó Gil. Sí. Y mi maza. Correcto, la maza de Alana. Serena. Y Roy se puso a... Como tiene la habilidad de Weapon Bond, de forma que puede invocar armas remotamente, pues aprovechó el ratito para hacerlo con la espada de Nimira. Fue un Power of Tambul. Volvimos con Nimira. Volvimos con Nimira. Le dijimos que ya está. Que ya hemos hecho esto. Y entonces dijo... Bueno, vale. Y ahora os ocupáis del dragón. No, no. 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 Por tanto, como no nos vamos a ocupar del dragón, es aquí tu espada. Tu espada te está devuelvo. Sí, claro. Toma tu espada es que nos vamos. Y como... Unos cabrones. Y luego le desaparece también la espada. Y luego cuando no fuimos le desaparece la espada también. En realidad, si no pensáis, ni mirad en realidad todos los motivos para querer asesinar a Royce de verdad. Total, que salimos de Kulundurkar y estábamos muy contentos porque habíamos salvado a la hija del alcalde. Además, era todo tope guay. En plan, somos los héroes. Y entonces dijeron... Queremos seguir jugando una campaña más larga. Así que dije... Por ahí vienen un par de ciudades flotantes, dragones, acaban con el pueblo, la mitad de la gente. Hay muerte y destrucción. O sea, el dragón negro que había en Kulundurkar. Sí, se lió. Sí, se lió. Se lió a Ostias. Apreció por allí el que luego descubrimos que sería Clarion, probablemente. Y esa fue la primera de nuestras decisiones que destruyó un pueblo. Llevar del contador es importante, pueblos destruidos, uno. Bueno, a ver, pero eso es meta. O sea... Vamos saliendo. Eso es meta. Quiero decir... ¿Cómo se llamaba la ciudad? Blasindel. Blasindel. Blasindel murió porque nosotros en el mundo real queríamos seguir jugando. Si hubiéramos... Es cierto que si hubiéramos dicho... Si hubiéramos dicho, va, lo dejamos aquí, Blasindel seguiría bien, Skullpor seguiría bien... Bueno, lo que... Pero nuestros personajes en realidad no hicieron nada. Pero nuestros personajes no tuvieron la culpa. Lo vieron pasar. El caso es que esta tormenta de mierda con ciudades flotantes y dragones se carga Blasindel, que es la ciudad en la que habíamos empezado y que nos había contratado para lo del señor Estro. Y donde conocimos el primer bot. Sí, y ahí el grupo de... El grupo les decide dar todas las riquezas prácticamente a los señores del pueblo para que se recuperen un poco. Y coge el enano Boron y se lleva su anillo y se va tranquilamente a su ciudad enana en el norte del... En Exandria y estamos jugando en Exandria, en Taldori concretamente. En realidad, hasta entonces no estábamos jugando en ningún sitio y fue cuando continuamos la campaña, Mario decidió Ambiental Lane. Taldori como Critical Role. Y entonces le preguntamos a la gente, los supervivientes de Blasindel, si quisiéramos ayudaros a enviar un mensaje y recuperar la ciudad, ¿quién sería la ciudad grande que, digamos, tiene soberanía sobre esto? ¿Quién nos podría ayudar? Y nos dijeron Goldenfields. Y dijimos, de puta madre, porque el pirata tiene que ir a Goldenfields a una cosa. No sabemos aquí, pero tiene que ir. Así que tiramos para Goldenfields. Pero, pero, en Blasindel se quedaron Gil, que se quedó allí ayudando a la gente. Correcto. Y el otro personaje del otro señor. Y el otro personaje del otro señor, que también se desapareció. Sí, que se llevó el background de Aidan, que por fin, ya todo el mundo había aceptado que se había muerto y que nunca más recordó nadie. Y Rubén decidió hacerse otro personaje, que fue Just In Case. Just In Case. El Tiflin Bardo. El Tiflin Bardo. Que cuando nos dijo, cuando dijo su nombre fue como, sí, todo es normal. Sin duda esto es... Esto es un nombre real. Perdona, pero seguro que al menos la mitad de la gente pensó que de verdad era su nombre porque era una coña de Rubén. Perdona, en el instante en que Rubén dijo eso, mi cara fue esta. Pero Stiflin Bardo, yo pensé de no ponerse nombres raros. Debería ser uno porque es que le gusta el humor, así que me lo dejó. Claro, yo igual, yo cuando me dijiste que se llamaba así, digo, pues sí, eso es, por supuesto, totalmente de coña guay. Lo dudé, lo dudé ser un lugar de instante. Tranquilamente. O sea, ¿tú tenías claro que era de coña? Que era un nombre falso. No, no, digo, digo Draco. Draco, ¿tú lo dudas? No, yo dudé, en ningún momento dudé de que serás auténtico, no. Perfecto. Por lo tanto, la mayoría de gente paranoica pierde frente al grupo de gente que confía en Rubén. Ese es vuestro mayor error en la vida. Y luego estaba Rocío, que después de presentarme y de toda la gente haciendo facepalms y riéndose, dice, espera, pero que se llama de Stinkage de verdad. Pasamos un capítulo en la playa, porque había una ciudad por ahí, bueno, ahí pasaron cosas. A ver, a ver, fuiste por varios pequeños pueblos. Exactamente. Y entonces fue cuando nos contaron, oye, pues hay piratas en la costa. Eso, nos enteramos de que había piratas y de que había problemas de pesca. Y nos cargamos un perro demoníaco, que conseguimos un medallón de Asmodeus, ¿era? ¿Asmodeus? ¿Asmodeus? Sí. Medallón, mazo guapo, que Roy se quería poner. Eso es, estaba mazo de guapo y a Roy se le gustan las cosas que están mazo de guapas. Esto es canon. Esto lo iréis descubriendo, a Roy le gustan las cosas que están mazo de guapas. Se lleva una espada y un medallón. Total. ¿Qué llegamos a conmigo? Esa sesión la jugué yo en la calle. Es verdad, esa sesión la estabas tú en la puta calle robando la wifi de no sé dónde. De la universidad. De la universidad. Estaba pobre Rubén a las 12 de la noche sentado en las escaleras de una plaza jugando. En frente de la catedral de Salamanca. Con dados, además, creo recordar. Tenías dados. Y una persona del chat estuvo un rato ahí conmigo. Es que guay. Guau. Hola, persona del chat. Gracias por estar con Rubén. Rubén, sí. Gracias por hacerle compañía. Total. Sí. Llegamos a Goldenfields y conocemos a la baronesa. Y la baronesa tiene cero chill. Sí. Also gay. Also es gay y tiene una señora súper molona. Que se llama Silian. Volveremos a ella más tarde. Silian. Sí, ese. Quedamos con el nombre porque es relevante para cosas. Sí. Ponedle un pin a eso. A notar aquí. Recordad que en este momento Goldenfields era una extensión de terreno kilométrico de plantaciones. Que se mantenían constantemente funcionando gracias al poder de la magia. Correcto. Era el granero del norte. Sí. Mantenían. Y además era un punto político extremadamente importante. Si hubiésemos explorado la trama de eso. Porque dijo la baronesa. A ver, podéis ir a investigar un artefacto que se ha estrellado hacia el este. Porque nos habéis contado esta movida de las torres voladoras y las ciudades y tal. Necesitamos que vayáis allí a ver qué coño ha pasado. Hay algo que ha pasado. Y entonces, pero antes Roy se dio el hacha que había encontrado. Y ella se la devolvió con poderes. No, en realidad se la devolvió sellada. Con la marca de... Sellada de... Los poderes estaban de antes. Sellada con la movida de la patente de corso. Correcto. Se llama patente de corso el arma. Se fueron... Los precios se piran. Se van a buscar lo que ha dicho la baronesa. Sí. Y resulta ser... Y aquí llega. Resulta ser una torre con gorro. No, no, no. Antes, antes nos enfrentamos a Angri. Nos enfrentamos a Angri. Que era un monje que corría. 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 Y nos encontramos que había un señor encapuchado con... Un minotauro esqueleto. Un minotauro esqueleto, sí. Ahí está. Y como somos aquí, pues nos acercamos. De buen rollo. De buen rollo. Nosotros súper majos. Literalmente. Ey. Ey. ¿Qué haces aquí? No tienes pinta de hacer nada chungo. Nos acercamos de súper buen rollo. Aquí. O sea, vosotros me entendéis, ¿no? Le pones un tipo chungo abriendo una tumba. Hay al lado un esqueleto. Se acercan con... Ey, ¿qué pasa? Vosotros me entendéis, ¿verdad? Yo... Estaba haciéndome agujero. Total. Que el que nos dé una paliza que te cagas. Y se escapó. Y se escapó. Así que dijimos... Dijimos, vale, nota mental. Lo llamamos a Angri. Porque es como Ang, pero está cabreado. Bueno... Y seguimos adelante. También volveremos a Angri más tarde. Luego nos enfrentamos a una pared vertical. Nos enfrentamos a una pared vertical. Salió fatal. Muy mal. Pero descubrimos que había gente con quince de cuerdas. Sí. En esa no estaba. Sí. Ahí. Y llegamos a la torre con sombrero. Sí, en la torre con el sombrero de Mickey Mouse. Literalmente. Sí. Daño en San Dragon. ¿Qué coño te pasa? Pero bueno. Había un dibujo ahí. Sí. Había un dibujo. Esa, lo que tengo oficial. Dentro de la torre con sombrero había un gigante de las nubes que se llamaba Céfiros. Que nos contó una movida de unos... De los reyes de los gigantes. Y que había una reina que estaba intentando hacer un pacto con la gente pequeña. Y había ido a hacer una... Correcto. Una nueva secreta. La habían matado. El resumen era que les faltaba un rey a los gigantes, ¿no? Sí. El rey había ido a buscar a su mujer y había desaparecido. Correcto. Con lo cual se quedaba al mando de los gigantes, una de las tres hijas del rey gigante. Que era una hija cool, que estaba a favor de ser amiga de la gente pequeña, pero las otras dos hermanas decían que es una versión del rey Lear, un poco... Y no solo eso, sino que además os comentaba de paso que había ciertos niveles de tensión política entre los gigantes y que en ese momento muchos de ellos abogaban por un ataque total y gratuito y sobre todo. Porque aparentemente los gigantes antes vivían en el norte. Correcto. Mientras decidíamos nuestro siguiente paso, aparecieron por allí enanos de Felbar. Porque nosotros habíamos ido a ver qué había pasado, pero los enanos de Felbar venían de mal rollo sabiendo qué es lo que había estrellado, la torre de Cephyros, y querían un orbe que tenía Cephyros que utilizaba para hacer volar la torre. También volveremos a ese orbe más tarde. Adoraba a Cephyros. Yo lo odiaba. Era una mierda de personaje. Los dos totos. ¡Guau! Es que era muy tonto. Era un gilipollas. O sea, quiero decir, quiero aclarar eso. No hizo absolutamente nada malvado ni nada. Quiero aclarar eso. Quiero aclarar eso. Nada. Disculpadme. Cuando he dicho que eres una mierda de personaje, no estoy diciéndole a Mario que fuera un personaje mal diseñado. Estoy diciendo que odiaba a ese hijoputa. Lo único que hizo fue dar lore y no hacer cosas por los personajes. Sí, dar lore. Era un capullo y volveremos a eso. En el momento más adecuado. Ojo, ojo. La queja que tienen vendrá más adelante. En este momento solo estaban ligeramente molestos porque venían gigantes. Tampoco había molestias en ese momento. Es como, llegan los gigantes, tienen un dragón plateado. Los enanos. Llegan los enanos de Felbar, que es un asuntamiento al norte. Con Clarion, un dragón plateado. Con Clarion, un dragón plateado que tiene una forma élfica. Sí, adopta una forma de elfo cuando quiere transformarse. Y nos dicen que necesitan el orbe que hace volar la torre de Céfiros para proteger Felbar de la que se está viniendo. Porque ya estamos intentando olernos que puede haber guerra con los gigantes en el norte. No, en realidad, ellos no eran por los gigantes. Ellos querían el orbe. Punto. Ellos dijeron que Felbar iba a resistir. Ah, cuando la avisasteis vosotros. Ya se hablaba. Ya se venía hablando. Total, que como tenían un dragón, les dijimos, mira Céfiros, no vamos a pelearnos con estos porque ya hemos perdido un monje y no queremos perder otro monje. Toma del orbe. Y le dimos el orbe a los enanos. Con un pedazo de discurso de Naya que le dejó las cosas clarísimas a un dragón plateado. Al dragón le pusieron la cara roja porque nuestra capitana era la mejor. Total, que entonces tomamos la tesitura de tener que decidir si volvíamos a Goldenfields a prepararnos para una posible invasión que se sospechaba que venía o nos tomamos por nuestra cuenta el vamos a arreglarlo todo. Porque ¿sabéis cuando el director ha dicho que había ciertas tensiones políticas en una situación muy tensa en la civilización de los gigantes y que estaban muy lejos y que era una situación súper compleja? Nosotros pensamos, ¿por qué lo arreglamos? Pensamos, porque me acuerdo perfectamente que esto era uno de vale, pues vamos a encontrar al rey que ha desaparecido. Les falta un rey. Que haya matado a su mujer, lo traemos de vuelta y se arregla. Claro, la idea era que la reina había estado en el mundo, había bajado del Malmstrom a Taldorei a tener conversaciones de paz y había desaparecido y entonces el rey Ekaton había venido a buscarla. Si el rey Ekaton había desaparecido, le encontrábamos a él, él nos ayudaba a encontrar a la reina y la reina volvía a establecer... La reina apareció flotando en la playa tirando a muerta. Es verdad. La reina está muerta. Es cierto, la reina está muerta. La reina está muerta. Sigo poniéndole vida a esa señora, no sé por qué. No, esa señora está muy muerta. El rey fue a buscar quién la había matado. Quién la había matado. Y desapareció. Nosotros dijimos, vamos a buscarlo a él, si hace falta, vamos a averiguarlo, que le haga falta y a cambio pues que nos quiten más rodillas. Porque si algo de eso que acaba de hacer Rubén es exactamente lo que hizo Rallia cuando el grupo le dijo que se iba a buscar. Dice, Rallia dijo, vale, necesitamos que se ayudéis aquí a defender Golden Fields porque tengo soldados pero no tienen experiencia en combate. Vosotros le decimos, no, esto lo arreglamos. Además las palabras fueron, nosotros lo arreglamos. No va a haber conflicto. Una pregunta seria, Mario. De verdad, en ese momento tú estabas preparado. O sea, tu visión de la campaña en ese momento era que nos quedábamos en Golden Fields a pelear. Hasta ese momento, hasta ese punto de la campaña, estabais jugando al trueno del rey de la tormenta. En ese momento entramos en la línea Recio Sancheinet. Al carajo. Vale, a partir de ahí fue como... Vale, vale, vale. Total, que nos dijeron que... Lo más probable es que el rey estuviera, el lugar conocido donde debía estar el rey era la isla de Sbarbor, que estaba hacia el norte en una zona muy claro de dónde. Para llegar a esa isla necesitábamos un barco, no teníamos ningún barco. Y Roy se dijo, un barco, yo quiero un barco, vamos a conseguir un barco. ¿Dónde podemos conseguir un barco? La primera de la campaña ha sido de Roy, y todas han tenido unas catástrofes que te cagas asociadas. Empiezan con Roy diciendo, yo quiero un... Y sabes qué, que hasta la semana pasada sigue pasando. Porque no se fue tu calle. Quiero ser paladín. Quiero esto. No, lo de ser paladín no fue así, Mario. Total, ¿qué le dijimos? ¿Dónde podemos ir? A mí, 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 a mí privado me dijo, quiero ser un paladín. Escucha una cosa. El único sitio donde pudimos conseguir un barco era, todos los pueblos pesqueros de la zona no podían salir a pescar porque había piratas en esas aguas. Y entonces dijimos, vamos a la ciudad donde salen todos esos piratas, les exigimos que nos den un barco. Porque Roy decía que se iba a presentar ahí y iba a exigir un barco que le iban a dar. Porque tenías un conocido. Exacto. Entonces, vamos, les exigimos un barco, nos lo dan, vamos. Arrestar, arrestamos un barco, requisamos un barco. O sea, es, vamos a la literal ciudad de piratas, nosotros seis, y vamos a imponer la justicia. Exacto, eso. Vamos a limpiar esa puta isla, vamos a encontrar al rey. Informo, nivel cinco. Cerramos nivel cinco. Vamos a encontrar al rey Hecaton y volvemos a todos. Antes de eso, tenía dos semanas. El famoso momento, hacha de fotocopias. Rubén ha venido aquí a hablar de la fotocopia. De la fotocopia. Venga. Adelante. Dale caña, Rubén. Mon cuenta lo que tienen mal que hacer. A ver, no, estamos... A ver. Ya lo cuento yo, ya lo cuento yo. Veréis. Veréis, no. Estamos en una habitación de una posada. Y Royce dijo, voy a vincularme con este hachato guapa que me han dado. Y entonces Mario narró la historia diciendo, pues ahora Royce empieza, se concentra con el hacha y el hacha empieza a brillar. Y si estuvierais en el exterior, veríais como sale la luz por debajo de la puesta. Y entonces Draco dijo, ya está Royce haciendo fotocopias otra vez. Yo a día de hoy sigo intentando procesar esto con tranquilidad. Para mí sigo y lo diré cada vez que esta de gota salga, lo repetiré. Para mí el lazo de esta historia es el otra vez. Ya está haciendo fotocopias otra vez. Antes de eso, hacía fotocopias con algún hechizo. Va por tal Draco haciendo fotocopias en las posadas. Ese día fuimos capaces de seguir jugando después. No, porque fue lo último ya. No, fue cuando se acabó. No, eso fue nada más empezar la sesión. Correcto. Fue nada más empezar la sesión. Fue al principio de la siguiente, sí. En fin, en cualquier caso, volviendo a lo que es la trama. Llegáis a Skullport tras unos días de viaje y en ese momento adoptéis la política de ¡Soy Royce Bindo! ¡Dadme un barco! A lo cual le dijeron, venga, va, entrad y venía a la taberna con todo el barco gratis allí. Conforme os acercáis, una minotaura que le faltaba un brazo y tenía un arpón en su lugar se descojona en vuestra cara y en ese momento decide largaros de la ciudad y como no les toquéis más las narices, os manda a la mierda. Imaginaos la situación. Siete pringaos llegan a una ciudad de piratas, se meten en una taberna... Seis pringaos y nadie, perdón. Sí, seis pringaos y nadie. Sí, seis pringaos y nadie se meten en una taberna. El más bocachancla de todos, nada más entrar en la taberna, se va a la persona más grande que hay en el sitio. Que es la segunda al mando después de un tío cuyo nombre él está diciendo como si le debiera algo. Y literalmente pone la mano encima de la mesa y empieza a soltar mierda por la boca y la minotaura así, ajá, 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 nosotros, está hecho, ya tenemos barco, venga, acompáñadme. Y nada más salir, pues, obviamente, hay un montonazo de gente que es prácticamente su tripulador apuntándonos con cosas. Primera aparición de los cobbladores. No, 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 cobblos, eran cobblos. Estoy observando, estoy observando. Y aparecieron todos los cobblos y entonces dijeron, venga, va afuera todos. Esto es importante, esto es muy importante. Nos echaron de la ciudad, decidimos volver a entrar disfrazándonos de piratas y como somos así de tontos, decidimos... No, eso, entramos, esta vez entramos invisibles. No. Y Malk nadando por otro lado. Algunos entramos invisibles y otros disfrazándonos. Primero conocimos a Kamala. Sí. A ver, no, 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 no. Habéis entrado, habéis entrado, entrasteis tres veces en Sculpt. Estamos teniendo. La primera fue, hey, soy Roy, stand me un barco. Vale, esa fue la primera. La primera es ahí, que acaba con Roy siendo lanzado como Will Smith en... Como Jazz en el principio. Correcto. Ya está. Correcto. Segundo intento... Los bardos intentamos disfrazar a algunos todos y empezamos a disfrazarlos como piratas. No, 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 no. Esa es la tercera. Da igual, son las 11. La segunda vez... La segunda vez entramos... Entra todo el mundo invisible y Naya y yo íbamos hablando. y nos colamos por el puerto y dijimos vamos a robar un bar que pasa que en esculpo hay un pájaro muy grande se escribió un rock era un literal rock que sabió saber si para que pudiera salir el rock tenía que darte permiso con una especie de bandera con una movida total que dice y en vez de investigarlo lo colamos total que molt iba nadando por el agua y unos tiburones como lo habían herido no eso es de la tercera la tercera la tercera es la segunda la tercera es en la que se subió al nido del rock es correcto en la segunda fue le muerde el tiburón se está por el agua le muerde un tiburón será la superficie para que el rock coja el tiburón que coge el rock se lo lleva se lo lleva al nido a su nido cuando le va a coger mool dice aquí hay un huevo tiro el huevo por un lado y salto para el otro el rock no se lo tomó bien el rock se cabrea un poco y la toma con nosotros y se carga el barco primer barco muerto se carga el barco conseguimos robar el barco técnicamente si conseguimos navegar 50 60 metros barco de forma un poco exagerada va y destruye toda la ciudad rompió unas cuantas partes algo de la ciudad podemos recordar aumentar al conteo llevamos dos ciudades tres box vale en este momento en este en este momento había un personaje echándose una siesta tranquilamente que estaba ya haciendo el bien que la cámara aparece cámara nuestra furra nuestra furra mala dice hostia esta gente ha hecho muchas cosas aquí muy bien está acabando con el mal voy a liarme con ellos porque está esta ciudad está llena de piratas esta gente se acaba de cargar toda la ciudad llena de piratas está bien o sea es algo que es moralmente bueno pues voy a ir con esta gente que a lo mejor me penetre una mano entonces vimos la incursión número 3 se presenta hola os he visto me parecéis muy competente me echáis una mano y os he hecho una mano me echáis una movida que tengo yo de la mirilla y tal y ellos lo podemos hacer pero antes hay otra cosa hacemos un viaje al norte volvemos y te ayudamos nos acercamos un momento a arreglar la política de todos los gigantes y luego volvemos a hacer entonces hicimos la tercera incursión sí que fue bastante mejor si en esta vía aquí donde nació el nombre del grupo además sí porque entonces así que fue cuando nos disfrazamos de piratas y como no tenemos más referencias decidimos disfrazarnos de los piratas de los niños de los piratas otros en el disfraz de nadie y mario tuvo la tremenda idea de decir te pareces a rufio así que poco después cuando finalmente conseguimos marcar un barco nos empezamos a llamar los recios de rufio como hicimos eso por medio nos metimos en un almacén que había un puerto interior oculto donde pasaban contrabando como era el npc que nos dijo dónde estaba eso el fari llamaba fari lo escribí f a r y latina no caí en el punto tened en cuenta también esto porque volverá a pasar a lo largo de la campaña hay un vantaje del fari el señor real español hay un gorrito de popeye si estas anchetas no han dejado de ver el vídeo bravo por ti enter en la trama de verdad en este momento vemos que hay piratas cultistas exactamente hay piratas cultistas está por allí Alexandra hablando con unos demonios no se sabe muy bien coge su barco Alexandra y cuando se va a pirar una grieta interdimensional se abre encima de su barco y asoma el morro un gusano enorme con un solo ojo super cabreado gusano es ofensivo podemos decir algo como juggernaut astral o entidad poderosa un poco argusanada tiene dos brazos los gusanos o los ojos es un poco evocador clatterpill level 100 sí vale nos paraliza a todos nos deja sin magia nos acojona a todos nos deja muy mal estamos jodidos en este momento y además y además el colega nada más que para echar un ojo hacer así un ojo porque se lo tiene uno porque se lo tiene uno se lleva el barco de la minotaura al plano astral y desaparece si te he visto no me acuerdo dato relevante por el camino Royce consigue y pierde en los mismos dos segundos un goblin esclavo un goblin esclavo porque yo soy contrario a la esclavitud y por eso decidí unilateralmente que ese objeto no podía ser lo activó Mork le disparó una flecha al goblin y acabó el goblín a ver la secuencia fue Mork prepara una flecha para cualquier cosa que salga Royce invoca al goblin sale un goblin goblin amorroy amorroy vale tiene que ser raro para la gente que luego explorase esa zona y descubriese lo que había pasado que encontras allí un cadáver de un goblin muerto tal cual sin más pero bueno en cualquier caso tienen una pelea bastante épica con un par de demonios que a estas alturas puedo decir que simplemente eran mercenarios y que le hacen la cabeza patata por primera vez por primera vez por primera vez por primera vez volveremos a ello hay un patrón con lupina eso también y por fin conseguimos un barco y nos piramos si cogemos un bote y revamos hasta España gracias Daru está Daru petándonos el chat total que tenemos un barco estamos super chill lo bautizamos como el primer rufio lo bautizamos como el rufio o no lo bautizamos vale vale creo que erais un poco a nivel subconsciente estabais convencidos de que este no iba a durar tampoco mucho así que para qué ponerle nombre no nos encariñamos con él total que tiramos 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 para el norte para Svartburg la isla en la que nos habían dicho que igual se había perdido su majestad el rey Hecaton y estábamos como dos semanas de chill en el barco algo menos mentira hubo bronca hubo bronca pero durante el barco durante el viaje en barco fue como Royce había aprendido un hechizo nuevo y estaba mazo de guapo y ya sabéis que cuando Royce ve algo que está mazo de guapo tiene que liarla podéis unir los puntos en esta línea yo estoy empezando a ver que algo hay también me está sirviendo nunca había resumido así la campaña y lo veo total que se pelean Royce y Naya en plan pelea en plan para entrenar jajajaja y dice Royce nos jugamos el amuleto chungo que habíamos encontrado y Naya se pica y Naya coge el amuleto y lo tira al agua digamos que Naya era una paladina y le enseñas el amuleto de Asmodeus en la cara varias veces y le dices me quiero poner esto que seguro que está curseadísimo me lo quiero poner porque está muy guapo total que Naya lo tira al agua para proteger en el fondo a Royce recordad esto porque traerá también es todo un slow y en fin Kord que es el dios de las tormentas y del rey señor de los mares del norte y además el dios al que medio Royce medio se pica ojo informo al dato de esto a día de hoy el grupo sabe que no era así esto es lo que interpretó en su momento Mon del tema porque es lo que interpretó Royce en ese momento cuando lo preguntaste la realidad a día de hoy es que una corriente submarina subió controlada por alguien que vivía en Sbarbor y que arrastró el barco hasta Sbarbor entiendo porque encontró una presa gratis y encontró reaccionó ante la magia oscura del amuleto y dijo hostia aquí hay gente vamos a llevarlo hacia la isla voy a darte el privilegio de no comprobar mis chats privados contigo para ver no no a ti te mentí a ti te mentí no 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 a ti te dije literalmente es Kord y está enfadado y es Kord a ti te mentí en la puta cara guay 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 bueno yo voy avisando de que esto no va a durar una hora lo siento no 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 va a durar más va a durar más sino los partes en diferentes pides superados esto es el primer arco hasta aquí esto es la primera parte a partir de aquí se va a normalizar pero todo esto esto es la parte importante esto es la parte intensa yo creo esta sobre todo es la parte que no está contada claro y total que el barco es arrastrado a o es lo que es acaba siendo un retrete enorme al lado de la isla es gracioso porque antes es que empezamos la sesión con serenada en un discurso y todo el mundo sufriría en plan wey venga vamos a arreglar el mundo y llegan a la tormenta letal cinco minutos después estamos jugando a ver cómo sobrevivimos exactamente a un remolino tremendo total que entre una cosa y otra nos podemos atar vemos el remolino tremendo nos atamos al barco pero los nudos los hace alguien regular no vamos no vamos a decir nombres no vamos a apuntar con el dedo a nadie Serena fue Serena a Serena no le gusta que le diga que se recuerde esto todavía es traumatizada y se nos cae Malk al remolino se nos cae el gato se cae el gato se cae el gato se cae el gato se cayeron literalmente Serena así sí que podemos atar seis horas pero sí vale al final el caso el caso es que se cae Malk se cae Malk buscamos la forma Malk salta Malk salta se caen Serena y Uro y Malk se tira por Uro nos tiramos nos tiramos una semana planeando cómo sacar a Malk del remolino sin éxito se nos muere Malk y todo el mundo llora y que mal todo y nos estrellamos en la isla con el barco y nos estrellamos en la isla con el barco el barco queda inservible ya van dos barcos y ahí es cuando le pones el nombre al barco y ahí es cuando le ponemos sí a la muerte de Malk los restos del barco lo bautizamos a la muerte de Malk no se acuerda lo bautiza y no se acuerda Serena Serena adopta Uro en ese momento que tuvimos una imagen ahí preciosa también de cuando muere Malk utilizó el hechizo este de un gatito sí los gatitos que nos gustaba que lanzase y Malk tuvo una muerte pacífica sin ningún tipo de problema es una cosa que pasa y que no hay sí el ahogamiento es una muerte no volverá nadie a saber nada sobre Malk nunca cállate bien en cualquier caso el grupo llega no están en Sbarborg están en una isla al lado donde descubren que es Sbarborg no es ni más ni menos que la vieja ciudad gigante de los gigantes de la escarcha ante lo cual ven un enorme ejército de gigantes mientras están ellos helados tiritando medio muertos y es en este momento cuando más o menos empezamos a pensar que quizás no podamos resolver una guerra civil nosotros solos así porque sí en una isla que no conocemos llamándonos llamándonos locos porque también tenía dragones esclavizados y en ese momento fue como igual no igual no podemos hacer algo de esto y en ese momento os comenta Céfiros el capullo este si te acordáis de Céfiros que era un gilipollas Céfiros nos manda un mensaje he hablado he hablado con la señora con la princesa y me ha dicho que hay movidas y tal me vendría muy bien que os acercaseis para acá ahora mismo para poder intentar ir hasta allí y resolverlas que estáis ¿dónde? más o menos así y también y fue aquí cuando nos dijo por cierto oráculo no por cierto hay un oráculo aquí es cuando nos dice por cierto si queréis descubrir dónde está el rey que estáis buscando por el cual acabáis de perder a un miembro de vuestro equipo solo tenéis que preguntarme por el oráculo que lo sabe todo sí porque acabo de descubrir de su existencia sí 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 aquí está la parte del resquemor de los jugadores porque han perdido un personaje a nadie le importa más mol realmente total que tenemos que volver con Céfiros tenemos que volver con Céfiros porque ahora las cosas por lo visto aquí no se pueden arreglar estamos en una isla sin barco pero no tenemos barco ¿qué hacemos? lo lógico que es buscarlo bajo tierra encontráis unas escaleras dijo que creía que había un portal sí que había un portal por ahí total que nos fuimos a buscar el portal por unas además las escaleras parecían mazomágicas y predivergencias estaban esculpidas ahí en metal no sé qué y dijimos va esto parece importante vamos a ver si el portal está por ahí y lo que encontramos no fue un portal no fueron traumas muchos traumas todos los traumas que obviamente no eran el resumen el resumen rápido es era la guardia de una bolez había un guardián oscuro y malvado allí una bolez que había creado su propio culto controlaba el norte además por movidas y en ese momento se quedó con la mente de Yastin en aquel momento conocido como Yastin nos metimos con la bolez era este señor la bolez con todas sus expresiones espaciales la segunda fila cuarto muñeco era como estaba cuando empezó la cosa y el último de todos abajo a la derecha es cuando cuando acabó el arco cuando Kamala Kamala le arrancó el corazón sí fue una fue una fue una pelea que fue posiblemente lo más cerca que hemos estado en TPK puede ser me equivoco pero yo esa pelea esa ooo hola esto no lo había visto yo yo sí sí qué guapo tío está súper guay yo recuerdo ese combate como que me lo pasé todo el rato haciendo planes para mi turno llegaba mi turno y como que digo tenía que ir a salvar a alguien que estaba muriendo se pasó todo el combate todo el combate intentando activamente matar al resto de miembros del grupo sí Royce y Serena Royce y Serena estaban en el agua y a estas alturas a estas alturas habéis conocido a una criatura que se ha venido como personaje que era una ¿veis? ¿veis? a nadie le importa fragua es un mueble cojones en un armario empotrado cuando lo abristeis dentro había una aspiradora parlante esa aspiradora parlante resultó ser fragua en algún momento en las cavernas en algún momento en la huelida de la abolez encontramos un warforge que es fragua que es el nuevo personaje de Draco nos pegamos con unos roperes le ganamos a los roperes fue como re venganza y luego ya el abolez encontramos a fragua fragua nos ayuda con el abolez y el abolez nos lo hacía tremenda conseguimos matarlo pero se queda en la cabeza de Val nuestro bard perdón Justin nuestro bardo en aquel momento y como premio encontramos un literal barco de metal mágico volador era increíble era increíble maravilloso tenía de todo tenía palancas lo bautizamos el Lucio era un barco que podía era un barco que podía volar era un barco que podía teletransportarse era un barco era un barco macísimo de guapo pero a saco de guapo y como estaba subiendo el nivel del agua estaba pasando la cosa de cuando has terminado al malo en un sitio de agua claro a ver había unas palancas había unas palancas ponía a casa si aquí si aquí esto es el final del primer arco que lo llamaremos como Royce la lía 1 Royce la lía 1 dos puntos es barbord con Royce diciendo quiero darle a la palanca tira la palanca tira la palanca flash luz blanca y hasta aquí el primer arco vale enter el segundo arco enter el segundo arco estamos en la jungla estamos en la jungla camala de un mono si camala de un mono todos nos reímos volveremos a eso que gracioso mira como la amenaza con una pequeña navaja y tiene un bombín en la cabeza descubrimos que para volver al norte tenemos que dar la vuelta al mundo por el otro lado y como este barco vuela no diréis por qué decidiste y que era la vía más rápida el helado glacial había unas nieblas chungas que había cosas que el año podía pasar una cosa que tenemos que una cosa que tenemos que decir un momentito un momentito una cosa importante es que el barco funciona por orbes orbes como el de la torre de céfilos volveremos a esos orbes discutible discutible pero no o sea y el escrito hay un libro y cuando abrimos el libro si había un libro pero que hacer digamos que había una sala oculta dentro del barco la cual una persona en su momento considerado que era extremadamente importante esconderse allí crear una una ilusión o más bien una ilusión para ocultar esa sala y proteger ese libro a toda costa mediante hechizos de alto nivel que permanecían ahí pero eso no lo sabíamos así que abrimos el libro cuando abriste el libro fue como volveremos a volveremos a este libro es importante en segunda aparte de eso otra otra punte en Sbarbor no en el en el en el barco que llamamos la muerte de Molk había un arpa mazo de guapa correcto sí es verdad volveremos a eso sí que nos la llevamos la llevamos la vamos cargando una copia una copia de uno de los instrumentos legendarios volveremos volveremos a esto después volveremos a esto también vale bien con esto el grupo decide emprender el viaje de vuelta no sin antes aclarar porque creo que y a lo mejor más gente lo tiene mal entendido el orbe de los gigantes que hace volar no se parece en una mierda al orbe de del barco son dos cacharros son dos orbes esféricos que hacen volar estructuras improbables distintos totalmente diferentes uno hace volar el otro acumula magia y se usa para propósitos lo que queráis es diferente porque uno es una versión refinada del otro luego te enseño los planos total en el viaje de vuelta que tardamos como unos 10 no es que ahora lo voy a explicar en el viaje de vuelta que tardamos unos 10 o 11 días dando la vuelta por arriba queríamos ir hacia Goldenfield hacia Gondor si queréis volver a Goldenfield para decirle a la baronesa que nos va mal que nos ha ido mal que nos ha ido mal que no lo hemos arreglado para que no se quiera donde está el oráculo e ir a buscar el oráculo para que no se quiera donde está el rey porque aún estábamos empeñados en que íbamos a salvar todo este rollo vamos a soñarnos en el camino como tenemos mucho tiempo pues charlamos y tal y entonces nos pasan cosas como que Naya nos cuenta su backstory que estaba guay que Ross tiene movidas con su sexualidad y que tú sabes si éramos gays soy súper tonto tú conoces a Renanogay no la verdad que no a Renanogay a estas alturas yo ya estaba yo como DM a estas alturas ya estaba como bueno ya hemos llegado a este punto en el que esta es mi vida ahora y Alana dijo Alana tenía una una movida con una ciudad del norte llamada Lairengor de donde era su padre su padre no vivía allá ahí pero su padre vivía la familia de su padre vivía allí y entonces estaba un poco preocupada porque igual el padre con la movida de los gigantes ha decidido irse para allá y entonces intenta contactar con su padre y no lo consigue contacta con el marido de su padre y el marido de su padre le dice si si tu padre está en Lairengor y al no responder el padre de Alana los mensajes Alana se pone un poco nerviosa y le pide al grupo si es posible por favor que le acompañen a Lairengor que nos pilla de camino totales si vamos para el norte nos pilla de camino a ver si mi padre está vivo o muerto o que coño le pasa a mi padre primera idea del grupo que acaba en consecuencias terribles que no la empieza Royce luego la culpa es de Royce pero digo que esta idea originalmente no nació de Royce curiosamente o sea la muerte de un montón de gente si es culpa de Royce pero el de ir no eso es llegaremos no no pero además decía decía Royce en plan oye mira que es que yo tengo familia en Lairengor es verdad Royce mintió descaradamente para convencer al resto cuando el resto hubiera ido igualmente Alanna Alanna decía si nos vamos a Lairengor y Royce se inventó un hermano secreto en Lairengor para convencer a la gente de ir a ayudar a la familia de Alanna si a estas alturas no odiéis a Royce no sé que estáis haciendo bueno bien a todo esto Val tiene en su cabeza una abolez que le está diciendo tú tienes que hacer cumplir tu objetivo y tal a tu hostia y el resto no importa una mierda vale además en este nivel Val solo escribía una y otra vez frenéticamente en su cuaderno y el grupo dijo está un poco raro el chaval no pasa nada vamos pa'lante y Royce también confesó creo que fue en este punto que Royce confesó que estaba enamorado después de Lairengor después de cargar de Lairengor sí es verdad total que llegamos a Lairengor porque fue el empe de la bronca si os recuerdo hace la música que eso no es en ese momento no Alanna se lo había confesado antes Alanna se lo dijo antes Alanna sí sí durante este viaje creo de hecho durante el viaje a Lairengor en cualquier caso en cualquier caso a estas alturas no sabemos Royce hasta a las alturas no sabemos que no se va a comer un rojo con nadie lo tenemos todos asumido y llegamos a Lairengor enter la ciudad élfica escondida en una montaña con un bosque mágico alrededor que mantiene un clima constante otoñal apacible pese a que todo el resto está Rivendell de Hacendado sí básicamente es creada por Mark Mercer tú sabrás lo que acabas de decir Rivendell de Hacendado total valiente valiente señor Mercer lo siento hay una enorme fortaleza gigante flotando encima de Lairengor y que esa fortaleza pertenece a la Condesa Sansuri que es como la más chunga es la que tiene más dragones encadenados controlados creo que cuando decía chunga se refería básicamente a eso también no tiene falta la aclaración vale perdón por si acaso cuando tienes estás esclavizando dragones sí eres la chunga hay que decir que los gigantes y los dragones se odian desde tiempos ancestrales es una cosa que está ahí el background de Clarion está ahí de por medio implicado bueno llegamos a Lairengor nos conseguimos meter en la ciudad sin que nos vean mucho los gigantes nadie nos preguntará demasiado y preguntamos por la familia de Alana y resulta que aparece por ahí la abuela que nace la señora collejas crema es el anticefirus este personaje sí señor ni confirmo ni entendimiento que esté basado en alguna de mis abuelas tú eres un quenaz también ya lo sabía yo la historia de Alana es que ella es una clérigo de Melora y que sus padres son seguidores de Melora y que todas sus familias son seguidores de Melora y todo es chachi guachi ¿no? esa es su historia eso es lo que ella piensa que es su historia entonces llegamos allí y la abuela le dice mira no siéntate resulta resulta que tu familia élfica que es la que importa porque somos racistas y los humanos son inferiores somos seguidores ancestrales de Bahamut no solo somos seguidores sino que somos guardianes de un mausoleo donde se guarda una reliquia muy antigua de Bahamut y que hay que estar protegida siempre total que entre que tu abuelo se ha muerto tu tío está desaparecido en combate yo no soy que nace sangre y tu padre que vino aquí a ayudarnos está aquí como un vegetal porque algo le ha infectado y está aquí tirado como más malo que una hamburguesa de mierda exacto exacto pues o sea haz cuentas niña te ha tocado te ha tocado tienes que ir al mausoleo que está en nuestra antigua casa que está en la zona donde los gigantes no dejan pasar a nadie y entrar no 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 ojo dice que en el chat que el padre de Alana está literalmente vegetal literalmente literalmente sí pero ojo al dato no es del todo así Alana dice oye mira la abuela le dice oye deberías quedarte aquí para siempre a cuidar para siempre del mausoleo y el amuleto y Alana dice no paso no paso oye por cierto resulta que tú que sabes de movidas de estas resulta que aquí mi colega es viejo podemos hay alguna forma de restaurar a mi colega viejo y impedir que mi padre deje de ser vegetal pero le deje quitar el amuleto y hacer un peregrinaje tope chungo que te confirmaría como hiper seguidora de Mahamud y que implica llevarte el amuleto del este a otros tres templos bueno como no hemos podido arreglar la guerra civil de los gigantes decimos que eso sí no 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 a ver a ti te dan a elegir entre quedarte en una ciudad cuidando de una planta o convertirte pirarte por todo el mundo con tus colegas y convertirte en los power rangers metálicos claro a ver aclaramos que Rubén puede decir eso porque es vegano y puede distinguir si sale cuenta o no cuidar una planta el resto de tu vida o no si lo dice Rubén no es ofensivo en fin que decidimos que vamos a ir al templo vamos a conseguir la cosa esa vamos a hacer el peregrinaje y esto va a ser tres días total tenemos un barco de igual esto es rapidísimo y dice Roy sería mazo de guapo entrar a cutillear a ver que están los gigantes arriba tranquilo ahí lo dice ahí lo dice no lo hace lo dice total que vamos llegamos al templo entramos no nos ven los gigantes hacemos todo el rol vemos con la sangre de Alana se abren las puertas ahí hay una movida de Black de Backstory de Flashbacks de la guerra de la predivergencia no sé qué movidas ahí Hamut y Tiamat zurrándose a toda leche y nosotros en plan un un Max pero guay unos caballeros más guapos con armaduras molonas cada uno cada uno es de un color y cada uno tiene un dragón si queréis visualizar cuando aparecen podéis veros Kingdom Hearts cualquiera no tenéis las armaduras y un montón de gente y lo único que sustituir la llave es espada por gente muerta sí y entonces ya con eso os vale os vale para él entramos en una sala nos pegamos con dos dos dragones de mentira y les vencemos mega guay que es una vago holding pero con forma de anillo es verdad y dentro del anillo hay un escudo de baja que la Ana dice ah esto está pues nada me lo quedo yo es un escudo guay y una espada hace de ensaladera muy bien sí podría alinear todo muy bien y una espada para todos dragones que se la cede a Royce claro porque a la Ana ve que la espada de los dragones está mazo de guapa no Naya otra vez Naya siempre había llevado una espada mágica más uno en Ana que no tiene nada que ver con esta ah es verdad yo sigo convencido de que es no no cuando acabó Naya fue la que dio el golpe de gracia a los dos dragones y como estaba tan subida en cuanto ganó porque Naya mata dragones y una mata dragones le puso a su espada mata dragones en el vale vale y en el nombre de Roll20 Naya mata dragones total que la Ana dijo esta espada está mazo guapa se la voy a dar a Royce que a Royce le gustan las cosas mazo entre ellas Serena y y entonces y entonces salimos de allí y como de ya está nos volvemos total esto es guay y dijimos vamos a ver que es lo que pasa pero habíamos visto que los gigantes estaban excavando un sitio sacando de una cueva unos cetros y no pero antes pasó una cosa en medio pequeñita con un ligero detalle antes de que os saliese y luego volviese de entrar dijiste vamos a ver si nos está viendo alguien saquemos un crítico natural crítico aquí en la tirada de percepción veis entre las sombras que ilumina la luz y veis un literal caballero de dragón fue más ridículo que eso y cuando estaba intentando distraer las luces alumbraron a un caballero de Tiamat que nos estaba persiguiendo escondidos y estaba ahí y es como ¡Vay! Total que ahora somos medio caballeros de Bamut Power Rangers y nos persigue un caballero de Tiamat que probablemente sea mil veces más poderoso que nosotros y estamos en una ciudad que podríamos haber abandonado tranquilamente por la puerta habernos marchado en paz y en vez de eso decimos ¿qué están sacando la condesa Sanzuri de esa cueva? Decimos decimos todos fue una decisión de equipo fue una decisión de equipo y entonces a ver tres para nada en un servidor de discos sobre en un chat individual en el que estábamos Samuel y yo para nada estuvimos diciendo oye me tiene mosca este sitio y luego en el chat no vamos ni de broma tendría que haber esa conversación para ver cuántos mensajes tardamos en decir vamos a entrar ahí y como nos recuerda Rubén Triano en el chat es en este punto en el que empiezan los streams mal en este momento empezamos a grabar las partidas y si alguien que nos está viendo ahora o en el futuro lo quiere ver dejaré por ahí la playlist son vídeos ocultos pero la playlist la vamos a poner en público de hecho ahora mismo si estás viendo esto en YouTube en el futuro por aquí debería salir la i de YouTube y decir aquí estoy y si lo haces ahí ahí puedes localizar la playlist de los vídeos de los recios entre este punto de la destrucción del Iron Gone y el punto en el que empezamos a hacer los streams ya en serio con la skin guay y las miniaturas de todo público con YouTube estoy convencido de que ha señalado al lado contrario de donde vas luego he abierto la ventanita del stream para ver exactamente y es definitivamente perfecto no he dicho nada lo siento bien con esto decidimos ir a investigar vemos que sacando una especie de cetros gigantes los cetros y queremos pillar esos cetros pero es un jaleo nos van a coger mejor que no que eran gigantes super chungos seguro que nos quedan una paliza que no veas vamos a la cama descansamos y mañana nos piramos tranquilamente a hacer el pelerinaje de los templos y así conseguimos salvar al padre de Alana y conseguimos salvar a Royce que es un viejo recordemos que Royce es un viejo y Royce dice quiero un cetro quiero un cetro esos cetros estaban más guapos y diseñamos un plan infalible Valillo que falla en la primera tirada literalmente en la primera tirada y los gigantes nos pillan muy lejos de la cueva muy lejos solo hay lejos lejísimos de nuestro objetivo nos agarran nos intentan llevar al palacio de la condesa Samsuri que está recordemos está flotando encima del aire aquí estaba tan guapo en fin y Val le dice en medio del aire a Royce oye Royce quieres ir al palacio y Royce no y yo Dimension Dorf entonces empezamos a caer pero bueno tuvimos la suerte de poder lanzar volar total Val y yo escapamos de una muerte segura mientras el resto del grupo en el suelo dice que están haciendo estos y por qué viene un literal ejército de dragones y gigantes a la ciudad de la que nos queríamos marchar Enter el caballero de Tiamat Enter el caballero de Tiamat una vez más que aparece con una especie de dragón hecho de hueso o un bicho muy feo no no era un dragón era un dragón escorpiones sí un bicho enorme un bicho enorme de hueso monta un bicho un bicho y arriba y arriba de había un dragón enorme un dragón rojo con una figura encapuchada que estaba subiendo encima del dragón y quién sería la figura encapuchada el señor nos dice soy vuestro enemigo mortal pero os voy a ayudar a escapar de aquí y se pone a pegarse nosotros se pone a escapar a pegarse de hostias con todos los demás gigantes de dragones y básicamente el aire engornoso que vive a una guerra entre caballeros de Tiamat dragones gigantes nosotros sí nosotros nos piramos cobardemente mientras la ciudad es destruida la abuela y el padre de Alana también se consiguen esconder y sobreviven y nosotros salimos corriendo y básicamente estamos enfadados pero en el camino de vuelta nuestro barco está siendo como la mesa ha aparcado el barco en un montículo de nieve y hay unos gigantes allí como de este barco nos lo vamos a llevar y lo pagamos con ellos un poco sí lo pagamos un poco con ellos y ellos con a estas alturas Royce aprendió que no puede tener mascota sí Royce había sacado un perrete a estas alturas por cierto ya no hay indeseable teníamos un indeseable en el grupo que ya no está Royce había sacado un perrete Alana sabe que Royce le está pillado por Serena Val todavía no ha dicho su nombre verdadero no solamente a a Royce Fragua no sabemos mucho de él no tampoco en este momento vale no tampoco todo en este viaje mueren a Brad conseguimos matar a los gigantes subimos al barco y pirarnos y aquí fue donde tuvimos una pelea bastante grande el grupo el grupo estaba cabreado con Royce yo no entiendo todavía muy bien a día de hoy por qué si habéis visto la anterior hora de stream sabéis por qué exactamente el grupo está bastante cabreado con Royce hasta el punto de que este es más o menos el punto en el que Rocío nuestra que se llama Rocío deja la campaña no por esto no por esto obviamente vale no porque realmente es suficiente para Rocío joder Rocío estaba escribiendo Rocío estaba sí concorro para decir pues Naya se pida sí y entonces Naya le echa un discurso a Royce que recomiendo ver que recomiendo esa sesión esa sesión está muy 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 guapa sigue siendo de lo mejor que he vivido nunca jugando a rol y gracias a todos por ella aquí podéis un poco entender qué tipo de jugadores es mon porque básicamente después dos horas de todos echándole mierda le queda un ser humano horrendo y es la nada de King Shaming en el chat por favor y es mi sesión favorita sí a Serena le faltó esto para irse con Naya sí faltó fue un momento muy definitorio sí y mientras mal estaba escribiendo sí y Kamala un montón a los personajes y Kamala estaba con no y Kamala le echó la peta a Royce en plan de tío no deberíamos pensar tanto en el pasado es que es muy chungo ¿sabes? volveremos a eso también volveremos a eso total que decidimos que vamos a ir a ver a Céfiros para que nos diga dónde está el famoso oráculo sí y comunicamos comunicar Céfiros le enviamos mensajes mágicos sendings y comunicar no coger el teléfono y como en ese en ese viaje Val decide que que ya va siendo hora de decirle al resto que no se llama Justin Cage el resto hacen no, no, no más de la mitad más de la mitad se sorprenden en serio que su verdadero nombre es Valanguel y que procede de Emon y le cuenta pues básicamente el backstory de Eval vale estaba llorando pero era todo bullshit un segundo chico total que llegamos a a la a la torre llegasteis a la torre de Céfiros no fue en ese viaje después de la bronca cuando Royce le dijo a Serena oye por cierto que estoy enamorada sí ahí sí fue ahí fue y después Fragua le contó un chiste sí es una cosa que haría Fragua Fragua a estas alturas todavía no tiene muy claro cómo es lo de ser una persona así que se compró la misma ropa que Royce y lo de dormir tampoco Fragua lleva desde el que conocimos sin dormir sí y luego también hay un lore sobre ropadores sí y fue entonces cuando Royce ah no Royce y Alan acababan de comenzar a dormir juntos en plan colegas pero como Royce había destruido la ciudad de su familia Alan estaba un poco enfadada solo flojo volveremos a esto porque se le pasó a los 4 o 5 días tampoco no veamos por dónde y lo que hacía Mario dijo le quitaba la manta y Mario dijo la cosa más dura que le escucha decir que es por primera vez desde que se conocen el grupo duerme cada uno por su cuenta que fue como esa duele esa duele en fin que llegamos a la torre de Céfiros y ahí no hay ni Céfiros ni hay nada y hay como una montaña como que no tenéis dos Céfiros hay una montaña con algo y entonces aparece y hay un señor clavado en la pared de la torre como clavado con una staca y nos acercamos y es como este pavo es angry este pavo es angry que curioso y Royce dice voy a subirme a quitarle la staca a ver que quiero subirme a estas alturas quiero esa staca ¿sabéis? ¿sabéis? ¿sabéis el acuario de miedo cuando hay cadáver y decir verás tú que se mueve verás tú que se mueve pues se movió se movió no solo eso sino que además el montón de sal también se movió sí y en el montón de sal estaba el cadáver de Céfiros reanimado entonces estaba el cadáver de Céfiros por un lado el espíritu de Céfiros por otro sí despellejado y entonces invocaron por un lado el espíritu de Céfiros por otro el cuerpo de Céfiros y por otro lado este monje reanimado en lo que pudo ser también casi un TPK pero no sucedió por los pelos sí 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 me acuerdo de esa ahí ahí me lo pasaba porque ¿qué hacía? te miraba y entonces te pasaba te quedabas a cero puntos de vida te quedabas inconsciente a cero puntos eso a Alana y a Camara además Alana ahí fue un error de Mario pero ahí Alana tenía que haber pero por un error de Mario no murió por la cosa esta de los tentáculos sí hubiera fallado no te preocupes en cualquier caso pero juro que no me acuerdo de casi nada de lo estresada que estaba sí, sí, sí no, era que Alana murió yo sí me acuerdo me acuerdo perfectamente de esa pelea porque mi cabeza estaba con ecuaciones por todo eso fue cuando le dio un puñetazo un fantasma sí ese es tu primer puñetazo el fantasma si recordar los puñetazo el fantasma vendrán a yo más tarde que aquí el cabrón del fantasma de Céfiros intentó volver a los viejos otra vez por segunda vez fantasmas y todavía quedó una más total que al final conseguimos sobrevivir un poco como podemos eh haciendo pacto con el PSOE sí 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 encontramos información sobre cómo encontrar el oráculo sí y si no me equivoco en el libro de Céfiros había información sobre dónde estaba el óculo y también donde se encontraba una señora aparentemente una señora que había ascendido rápidamente en los mandos de los señalantes de la tormenta una tal la consejera nueva guapísimo que tenía diamantes sí y entonces en ese momento sí entonces quedó solo en un peine de platino gigante en cualquier caso y también conseguisteis un libro de hechizos bastante guay que Faragüe ha estudiado durante los los siguientes ocho o nueve meses de campaña no lo tengo muy claro pero bueno en cualquier caso como notas Céfiros también tenían un sistema de comunicación perfecto total que ahí también fue cuando cuando Royce dijo que a él también le interesaba ir a ver a a West Room por unas movidas y que vamos a ir a West Room por unas movidas primero hacemos una parada cortita 10 minutos paramos en Goldenfield vemos que está leita la baronesa y nos vamos no va a ser nada estos son 2 minutos paráis en Goldenfield está arrasado destruido desfenestrado y ahora es básicamente Isengard después de que Saruman decidiese mirar demasiado la tele por la noche con lo cual con lo cual estaba todo hecho una maquinaria de guerra todo el mundo preparándose para una venganza aparentemente la baronesa no había dormido en semanas y Cilian estaba un poco como muy cabrona estaba rara se le notaba raro se le hacía así como que se le caía la cara entera Cilian estaba rarita ese día así que ese es el primer día en que los recios intentan hacer una de diálogo y las tiradas del 10 no pasan todo fue terrible con un más 10 fueron cosas horribles porque yo me acuerdo que lleva una temporada que estaba yo como muy hasta las narices de la vida en general porque todos no salían mal todo no salía mal llevamos un tiempo ya estaba yo como cansada así que los recios acaban en la cárcel mientras intuyen que Cilian igual no es quien dice ser y en ese momento confían en un par de desconocidos que le dicen nosotros os ayudamos venga os creemos os voy a leer los pensamientos porque estamos aquí intentando esto es un barco volador mazo guapo que se controla con este oro ve que te he sacado los pensamientos nosotros amigos del alma nos ocupamos de esto nos mangaron el barco les mangaron el barco y quemaron la casa de la de la baronesa digamos que hubo un combate hubo fuego porque el fuego aparentemente puede acabar con este tipo de criaturas hubo zombies y hoy en día puedo contar ya en estas alturas en este stream que uno de los mercenarios murió y esta señora que era una preciosa era la sucubo de Cilian la esposa de la baronesa resultó que era la sucubo que había se había enrollado suplantado sí estaba deformada la traición murió en el ataque que había habido en el marco y la sucubo se aprovechó de eso para hacerse pasar por ella y por eso la baronesa con un ex de la campaña y en ese momento pues se transformó en un mercenario y se fue con el barco entre el grupo de los recios diciendo os dijimos que era una sucubo esto es una puta mierda eres gilipollas Ralia como acabo de perder a mi mujer por segunda vez la casa y está todo muerto a mi alrededor muchas gracias me llaman gilipollas y tienen razón encima así que vale Royce tiene razón y dice Royce te dejo aquí este hacha si hubiera que es una reliquia de la divergencia que tiene poderes inimaginables y cósmicos lo dejaría igual pero me daría más pena adiós también le dejamos al perro porque después de que el perro casi se muriera tuvimos que resucitarlo decidieron que igual igual estamos cagando con lo del perro lo que había pasado no es que el perro había desaparecido y salió huyendo ah porque llamamos dijimos ¿cómo podemos ir a los del oráculo? pues vamos a llamar a Clarion que es un dragón vamos a enseñarle el medallón de Bahamut que tiene Alana que como Bahamut es el dios de los dragones metálicos va a ser un jefe obliga a que nos hagas de taxi funcionó funcionó la verdad es que Clarion nos llevó hasta nos iba a llevar a mostrar el oráculo pero de camino volando vimos el barco nuestro barco que nos había mangado estrellado en el suelo y dijimos acércate aquí para acá que vamos a echar un vistazo y nos acercamos ahí para allá y había un señor encodrado en el timón literalmente muerto había uno por ahí perdido había una señora inconsciente y otra gente que había desaparecido y la gente que había desaparecido mágicamente total que le sacamos con todo el pacifismo que pudimos la información a la señora que estaba inconsciente hubo tortura y a estas alturas me planteé si Royce era caótico maligno hubo un poco de tortura en cualquier caso le cortó la mano me robó un barco me robó un barco Royce es capitán si hubiera sido cualquier otra cosa vale pero me robó un barco si hubiera sido cualquier otra cosa también le hubiera hecho algo así en cualquier caso en cualquier caso decidís que es el momento de arreglar el barco de aquella manera tiráis está un poco está un poco tocado pero decidís que es más importante ahora mismo ir a ocuparos del oráculo importante el oráculo está en una zona el valle gris el valle gris y sabemos positivamente sabemos que está protegido por tres dragones azules y decimos vamos para allá que nos puede pasar si volamos bajo nos van a ver en fin que llegamos al oráculo a la zona donde está el oráculo nos metemos en medio de una tormenta con el barco el barco está hecho ahí surge una idea bien en cualquier caso volveremos a ello baja 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 del barco baja del barco está en un sitio más o menos a salvo entran por un túnel y dicen uff es que esto es caminar por una por una literal tormenta eléctrica con elementales de remolino que se mueven por ahí no nos gustó vamos a coger el barco y lo aparcamos más cerca vamos al norte vamos a acercarnos con el barco que sale mal hay unos dragones los dragones nos el barco se va a tomar por nos revientan hace así lo que queda del barco el barco acaba reventado destruidísimo en el suelo con el barco y dos dragones y ganas de matar dragones pero como hay dos hay dos así que tenemos de sobra para matar dragones y nos cargamos a uno de ellos si la otra huye la otra huye en un combate muy guapo muy guapo un combate muy guapo bastante bien en el que teníamos un plan mazo de guapo y que no hicimos que no hicimos si lo hicimos si lo hicimos el plan era el plan era no alinearse no morirse no morirse y no separarse no separarse era complicado era complicado mantener esos tres puntos activos pero lo consiguieron y entonces tienen visiones de este oráculo que era una estatua gigantesca de los gigantes nos cuenta un montonazo de cosas que procedemos a ignorar durante diez meses no la más importante era que el rey Hecaton lo tenía Rusand que es el antiguo compañero de pirata de Royce y el maestro de Fraguan correcto el elfo que creó a Fraguan que tiene como mil años de antigüedad este es un poco el punto en el que las piezas empiezan a caer un poquito en su sitio y nos enteramos nos enteramos de que el antiguo contramaestre de Royce al que él le tiene de tirria hace un montón de tiempo más el maestro que creó a Fragua y sospechamos que los barcos voladores más alguien que tiene que ver con Angry todavía andaba por ahí no 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 siempre vale siempre me pasa igual están con Alexandra y el gusano enorme de un ojo que vimos en Skullport todos conchabaos y de chill en el plano astral y allí tienen a Ekato vale o sea que ahí es cuando decimos vale o sea que el malo gordo es irse al plano astral a cargarse a tres backgrounds y un y un dios guay vale otra de las cosas que también descubrimos es que la cosa que había infectado al padre de Arana y la había dejado Tukutu es Zucmoy que es una princesa del abismo sí es del abismo es una princesa del abismo es la princesa vegana del abismo podríamos decir sí la princesa vegana del abismo y bueno pues que lo tiene ahí y que es una tía muy chunga total que encontramos un pasillito que va a una zona inferior donde está el tesoro de los gigantes también lo que pasa es que fue Val quien le preguntó sí tuvimos una visión cada uno no nos vamos a meter en todas las visiones porque iremos hablando de ello si hace falta pero Val preguntó correcto debajo Val preguntó por unos instrumentos legendarios de los que sabía por el arpa que habíamos encontrado en el barco que mangamos de Skullport a estas alturas el arpa estaba reventada el arpa estaba reventada y Val tuvimos una visión en la que vimos los siete instrumentos uno de ellos literalmente bajo tierra donde estábamos así que dijimos vamos bajo tierra y encontramos el tesoro de los dragones empezaron a excavar así con el anillo de empezaron a hacer así y a excavar y entonces cuando ya tenían todo el tesoro de la parte superior instrumentos y tal había miraron hacia abajo y vieron una piscina de oro en ese momento Eter Roys que Roys dijo estaría mazo guapo quedarnos con aquella caracola gigante del fondo ese tesoro está mazo guapo que pasó cuando Roys no es que sabíamos de la existencia de como eran estas caracolas grandes que sirven de transportarse que los gigantes utilizaban y la vimos y dijimos hostia estaría mazo de guapo disponer de eso y entonces al bajar digamos que al bajar alguien aparentemente tenía puesto algún tipo de trampa mágica en la me cachis Eter una dragona gigantescamente grande y ancestral azul la mamá de los dos del dragón que acabamos de matar que es anciana aparece es enorme en este momento no sabemos quién es realmente dijo el nombre dijo su nombre pero no sabemos quién es no atasteis cabos en ese momento ahí ya se habían dicho los dos nombres ya habías dicho vale sí decidimos salir corriendo y era una campao y lo único que había eran las ruinas del barco y dijimos vamos nuestro barco tiene una palanca que abre un portal a no sabemos dónde si nos metemos ahí a lo mejor no nos come la dragona me confirma Rubén en el chat que sí que en ese momento intuíamos que la dragona azul era la misma que la dragona azul se estaba haciendo pasar por un gigante y estaba metiendo entre los gigantes básicamente es la mano derecha de la condesa Sansuri que es la que se cargó la que estaba encima de la que estaba encima de la que estaba encima con el plazo fueron más a los dragones pero Royce dale a la palanca y Royce iría a la palanca y nos metimos en el portal Royce le da otra palanca y acaba el segundo acto supongo no sé el caso es que nos metemos en un portal que nos lleva a esa partida también falté bueno no todo eso todavía no sé lo que pasó básicamente encontrasteis una sala que tenía un montón de espejos y todo cada espejo llevaba a un plano distinto y en ese momento la mejor idea fue coger a Val atarlo con una cuerda y empezar a meterlo como un yo-yo en cada uno de los planos a ver qué hay es una buena idea estuvo muy guapo ni siquiera sé por qué Val o sea fue como un puto niño porque Val quería ah vale 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 y entonces después de varios yo-yoes decidís que la mejor forma de salir de allí era ir al ir por el plano si no alguno más fue por el plano astral no no fue el etéreo créeme que no fue el astral sí 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 correcto no 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 soy yo soy yo que los confundo meternos en el plano etéreo y buscar una salida al plano material una vez allí encontráis un extraño dragón que os sopla y os devuelve al plano material hostia es verdad ese dragón tío y nos sopló sí sí nos sopló nos sopló nos y y caísteis en en Westrun en Westrun ¿por qué caímos en Westrun? porque Roy quería ir a Westrun porque ahí habían su ex novio y su hijo secreto sí y cuando Alana se enteró de eso pues se puso un poco nerviosa porque Alana sí Alana tenía una cosa de la backstory y es que había formado parte de un comando terrorista en contra antisistema que quería destruir al mar grave de la ciudad que es el gobernante de la ciudad de Westrun cuando se entró de que realmente iban a hacer un atentado bestia se piró y cuando Roy se dijo no es que mi familia vivió ahí fue como de pues igual ha habido un atentado igual se ha muerto y entonces fue como de vamos a ver si está que se te murieron familia volveremos a eso más tarde y también que mala dijo no me interesa no hay nada vamos allá que va a ver yo no tenía ni idea no 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 pero ni idea era que hostia es genial estoy seguro de que nada de lo que pase en Westrun me vendrá que afectar chicos chicos si en 24 minutos terminamos lo hemos hecho menos de dos horas vale estamos jodidísimos llegamos a Westrun y conocemos a Hope resulta que había pasado un año resulta que había pasado un año en las 24 horas que hemos estado en la sala de los espejos porque el tiempo funciona ¿qué es este? pues un año más tarde así perfecto en este caso Hope la hermana de Royce paladina paladina en la ciudad y jefa de la guardia jefa de la guardia a la que Royce lleva sin ver más de 15 años porque en este momento más o menos se revela que Royce ha estado 12 años en el trullo lo justo antes de conocer a los recios y entonces Hope resulta que es guay y que está chill con el tema de que lleven 13 años sin hablar y les dice que hay movida en la ciudad hay toda una parte de la ciudad que es un bosque insondable desde que hubo un atentado terrorista que obviamente encalentamos con los ex amigos de Alan pero el único al que han encerrado como culpable de este atentado terrorista es el hijo de Royce el hijo de Royce Chief Brailler que bien en fin Royce se va a ver Royce se va a ver al padre del niño que es su expareja y el padre del niño no le recuerda en absoluto chan 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 entre todas las putadas que le pudieran hacer a Royce entre todas posiblemente esa fue la peor peor que morirse es que te olviden en plan hay entonces en este momento que hay un pique enorme entre varios de los también han echado de la ciudad todos los adoradores de Melora me dice nuestra enciclopedia andante en ese momento en que el pique entre Alana y Royce está ahí y además hay terroristas por el lado de Alana y la familia de Royce por el otro nos metemos en la movida de arreglar todo otra vez porque no somos capaces de intentar y piñas y piñas cosas interpersonales y cosas en este caso la trama lo que es la trama el grupo decide meterse en arreglar todo esto y procede a hacer el siguiente trámite bajar a los subterráneos encontrarse con la gente y arreglar oh espera ese es el background entero de Kamala definitivamente encontramos en un combate para que nos dejen entrar en el grupo terrorista haciéndonos pasar por unos chungos y que así podamos desde dentro intentar destruir la organización y acabar con la cosa esa que está invadiendo la ciudad disfrazando a Alana si Alana se disfraza me van a reconocer que no solo no reconocen a Alana sino que reconocen a Kamala porque el antiguo jefe chungo de cuando Kamala era una asesina que mataba gente por la... para la miriana era para unos rituales para unos rituales no sé qué para unos rituales porque no tenía otra cosa que hacer la pobre chica en mi adolescencia muy difícil su nombre es Jürgen su nombre es Jürgen es el líder actual de... de los... uno de los hijos salvajes uno de los hijos salvajes junto con Oleander que es una... ¿Draw? también otro pedazo de personaje que es la ex de Alana y... total que nos metemos nos metemos en pelear con toda esta gente para demostrar que somos los más guays sí y nos encontramos con un árbol invertido sí que hay debajo de la ciudad escondido y que creemos que es la fuente de todo mal de toda la movida chunga de la ciudad importante los hijos salvajes eran una arcación terrorista que se suponía que eran seguidores de Melore que querían acabar con las ciudades y volver a acabar con el avance de las ciudades contra la naturaleza pero en este caso los hijos salvajes estaban dominados o estaban siendo engañados por Zugmoy que es la princesa chunga que tiene al padre de Alana y que les estaba usando para sus movidas y había tenido un árbol que chopaba vidas y almas y historias y que si conseguía choparlas suficientes iba a hacer algo chungo en este punto esto no va a salir más adelante pero recordad esto para el futuro bien en cualquier caso seguimos por adelante después de todo esto nos enteramos vamos a tener que matar a esta señora y por eso está haciendo eso Mario sí claro bueno en fin que vamos para allá conseguimos un anillo que tenía el mar grave que se lo pedimos por favor eso no suele pasar le pedimos por favor pero luego aparentemente le odiaban porque toda su vida había sido intentar que ese hombre que sí que sí en fin que nos enfrentamos contra todos los chungos oleander la ex de Alana que se suponía que también era mala en realidad no era mala sino que estaba también trabajando para cargarse a los hijos salvajes y hay un combate con marzo de guapo su nombre real era regalia y Alana con el anillo que le hemos pedido por favor al mar grave que hemos descubierto que es el único capaz de destruir la jungla que hay en la ciudad se acerca al árbol invertido invoca a Melora pilla el anillo y dice por el poder de Grayskull y entonces el árbol empieza a el árbol empieza a absorber lo que es el Alana por el brazo es una combinación madera de Alana brazo y claro los demás estamos abajo peleando y por favor no me mates y ella Kamala está muerta Kamala muere y Alana viendo la movida pegada al árbol dice pues habrá que supongo que moriré saca la maza y se corta el brazo con ella Alana es un árbol luego tiene un brazo menos Kamala está muerta todo el mundo está ciego o sordo Iván es un mono gigante este es el momento en el que este es el momento en el que tras las tras las aventuras que han tenido ya con Bahamut Royce le pide a Bahamut en medio del combate que por favor le eche un capote le eche una mano que si lo hace se compromete a acompañar a Alana en su periplo de las de los templos y de las y de las movidas y Bahamut dice pobre gilipo ya se venga va y le echa una bendición y le quita todos los efectos que tenía Alana lo peta se carga el árbol baja nos cura todos terminamos el combate y sois los héroes de Westroom y se escapan tanto Jürgen el jefe de Kamala como Oleander la ex pero Westroom se queda contenta con nosotros y le quitas los cargos al hijo de Royce le quitas los cargos al hijo de Royce el cual odia a Royce pero el hijo de Royce se va otra vez con Jürgen y se pira a un sitio que luego llegaremos a cual cierre del acto de Westroom cierre del acto de Westroom Royce y Alana están follando Kamala y Royce se lo llevan fatal Royce y Royce se tira a Boris si es verdad Royce se tira a Boris en él ese Boris guapo si señor que culo se tira a Royce bien en cualquier caso el sexo el sexo el sexo se hace tenemos 16 minutos venga vamos vale vamos a Shellstex termina Westroom termina Westroom ese es el momento necesitamos ir a Shellstex porque hace mucho que mis padres me están comentando que están yendo las cosas mal y se están pudriendo los peces aparentemente es un punto en el que más o menos nos sentimos como que es el momento como que ayudar a la familia de nuestros colegas es algo que si podemos hacer y después de intentar parar una guerra civil de dragones de gigantes sin éxito salvar el mundo de todo sin éxito conservar un barco volador más de un mes sin éxito decimos vamos a seguir ayudando a colegas y Serena pero nos hicimos con un barco y por el camino nos hicimos un barco plegable por lo menos hacia de algo así que vamos a plugar Serena conocemos a sus padres a Rufina conocemos a la Rufina la Josefa la Josefa Rufina como era Josefa ahí Rufina es el barco el barco era Josefa Rufina Rufina el siguiente Josefa no me acuerdo es igual el caso es que la movida es que hay unas corrientes que están dominando en esta parte desconecté todas esas sesiones desconecté mi cerebro desconecté pues vamos a coger un barco a que nos hundan y vámonos a ver y total como water briefing es un ritual no pasa nada bien en cualquier caso cogemos un barco nos metemos en alta mar y nos lo hunde una cosa y aparece el bicho vemos vemos a un tiburón de dos cabezas ¿no? sí sí y montado en ese tiburón de dos cabezas hay un individuo ¿recordáis el amuleto aquel que cayó al agua hace muchas sesiones en la corriente del norte que os comenté? generó un remolino y Molk murió en ese remolino sí pues remolino más mol más amuleto haciendo un zombie ¡pum! no era ni siquiera un zombie era una entidad demoníaca que había cogido a Molk como sub posesión hablando de tiburones de dos cabezas en este punto Kamala ha seguido viendo al mono que vio en la jungla varias veces de vez en cuando y nadie más parece verlo Val ahora es un warlock y ya no está tan poseído porque se libró y yo cometí el error de llamar a un señor Tairama Sul y ahora es Tiramisu esos son errores que cometí que de hecho era el señor este sacerdote de Bahamut que le explica dónde están los dos templos a Alana y el resto correcto uno está en una isla otro está en una jungla eso no es importante total peleamos con Molk sí 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 pero pero Molk lo que quería no era matarnos Molk quería a Fragua porque aparentemente Fragua es la clave de todo con mayúsculas en C en la C y la T Fragua a estas alturas dice pues bueno no tengo ni idea de quién soy puedes llevarme si quieres pero en vez de eso matan a Molk y le ponen lo devuelven a su descanso hay muchas lágrimas muchos lloros y aparecen tritones y aparecen tritones y los tritones nos dicen nos dumpean todo el lore dicen dicen hostia que resulta que la genasi en realidad es una aquí había genasis antes y se ocupaban de todo y eran guays y estupendo hasta que un día llegó Gorgorito también conocido como Borgoron pero Gorgorito parragan que es lo que se me ocurrió a mí en su momento pero en cualquier caso el grupo el grupo decide que este es el momento de ser héroes si los tritones parecen adorar a Serena y nos aprovechamos miserablemente de ello para enterarnos de toda la movida vamos a su ciudad nos cuentan todo nos cuentan que hay no nos dicen que tenemos que irnos a matar a unos a un guardián al guardián del sur que es una tortuga dragón es el colgante que domina las corrientes bueno una de las mitades del colgante la mitad la tenía Mork y la otra mitad la tortuga dragón la tortuga dragón y teníamos que ir a buscar la tortuga dragón porque si no íbamos probablemente pues volvería a haber problemas y dijimos bueno vamos a planear como matar a esta tortuga dragón lo planeamos lo conseguiste y salió un plan y fue como y y antes de llevar a la tortuga paramos en Emon hacemos las movidas en Emon descubrimos que la familia de de Bal está a tope con el rey si son artistas y están trabajando para el rey en este momento en Emon descubrimos que el colega de la prisión de Royce es una especie de espía que hace maquinaria de guerra para Emon si estábamos en el puerto llegamos a Emon y dijimos que hay por aquí en esta ciudad de 300.000 personas coño mi colega mis compañeros de Zelda lo primero un poco así fue mágico en cualquier caso descubrimos que el mar grave de Warzone está raro que nos lo dicen que tal si está ha venido un poco ha venido muy raro la antigua amiga de de Bal también estaba por ahí si y también hay movidas de que Bal se encuentra una antigua compañera de cuando estaban esclavizando a ponételo un pin a esto también volveremos a hacer un poquito que nos vamos a por la tortuga dragón sale bien con la tortuga dragón muy bien y en el momento también nos salió muy bien y en ese momento y en ese momento no eso todavía no es más tarde primero matamos a la tortuga dragón una corriente nos coge nos lleva a la ciudad de Serena a Rimtans a Rimtans en Rimtans está petado de fraguas de fraguas hay un montón de fraguas pero fraguas es como beta como chumos si ni hay menos y en ese momento es como si el VHS solo tenéis uno en cualquier caso el grupo dice hostia que allí está la isla que nos habían dicho que estaba el templo y que se ha hundido aquí el templo de Bajamut vamos resolvemos la quest y nos volvemos a esta quest exacto llegáis pam 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 descubrís que existe además de los caballeros de Bajamut existe una persona que estaba relacionada con con Kenaz Kenaz con el primer Kenaz es cierto y que no tenéis muy claro que está sucediendo pero Royce consigue su armadura de Power Rangers de Iron Man la armadura de Royce que estaba en un mazo de guapa se convierte en un mazo de guapa al cuadrado porque ahora tiene una pulsera para activarla y desactivarla y en cualquier caso salen de allí y vuelven hablando de eso Serena se queda con dos espadas chulésimas que son sí correcto vestigio de revertencia a estas alturas también obtenéis unas vendas ensangrentadas que olvidamos que olvidéis completamente durante semanas sí y a estas alturas tiráis de allí y vamos al palacio de Gorgorito donde resulta que Gorgorito es un jean de agua y que tiene alguna relación con Slarkaciel porque tiene una estatua de Slarkaciel que nos jode todo el combate y además de eso habla mucho de Slarkaciel y quiere a Fragua porque Slarkaciel con Waring tú ves que tiene cierta relación con Slarkaciel está tratado haciendo un name dropping de Slarkaciel sí y entonces sabemos que Slarkaciel está asociado con el maestro de Fragua cierro esta fisura del plano astral paso de vuestro lore lo cual activa el lore de Fragua irónicamente en el cual tiene una visión segundo Dispel Magic de la campaña el el Fragua tiene una visión del pasado de una persona que está atada en una mesa y lo está haciendo primera persona en la cual le están soldando dos piezas al cuerpo y lo llaman Primus antes de de perder esta visión y descubrir que se ha activado el clavis en su interior que es esta esfera que tiene en el centro Fragua y que activa poderes ocultos en él hasta ahora con esto con esto decidís hostia puta que movida más chunga y nos están espiando todo el rato alguien esto no me está gustando vámonos a la superficie es verdad la movida de los escuelas volvemos a la superficie entre Alexandra nos volvemos a la nos volvemos a la isla porque queremos a la isla el cadáver por el cadáver del dragón tortugo nos han prometido un montón de pasta dinero y acceso a círculos de teletransporte que estamos empezando a intentar coleccionar para poder movernos con libertad lo más intacto posible estaba bien pero está allí está allí Alexandra Alexandra es la minotaura la minotaura que es la ser el resumen del combate el resumen del combate viene a ser básicamente Roy se rompe otro barco y luego luchan sobre la cubierta de un barco con Linkin Park con Linkin Park de fondo antes de eso nos colamos en la isla huimos porque queremos atrapar dentro se ha acordado todo hola 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 vale que nos convertimos en fantasmas engañamos a fantasmas haciéndonos pasar por fantasmas pasamos la noche en la isla resulta que hay un fénix mazo de guapo por el cual volveremos en algún momento queréis dejar a fénix en paz nos enfrentamos con Alexandra le pegamos una paliza que no se le damos la vuelta al barco y le robamos su fragata demoníaca Serena se mata y le robamos su fragata demoníaca de la muerte del rayo mortal bueno muere pero mejora luego luego se pone mejor y entonces descubrís que esa esfera es intrínsecamente diabólica y que tiene dos el barco en cualquier caso en cualquier caso volvéis y decidís que este es el momento de hacer negocios con la literal esfera intrínsecamente demoníaca Roy se apunta a un curso de punto de cruz y en cualquier caso el grupo pasa por Emón donde deciden que este es el momento de enterarse de que está pasando en Westrum en Emón las sacerdotisas de los templos que harán tan chill conmigo porque soy paladín porque eres amigo de Alana se lo han currado para quitarme todas para quitar todas las acusaciones de crímenes abyectos que había contra mí que son los que nos habían hecho escapar de Emón previamente también hacemos compras con relativo éxito decidimos que tenemos que volver a Westrum y sobre todo canicas y nos enteramos de que el mono volador que veía Kamala se ha convertido en una especie de demonio gigantesco que quiere cargarse a toda su familia se ha cargado a sus maestros del templo y ahora se va a cargar a la madre de Kamala entonces decimos si deberíamos ir a la madre de Kamala pero en realidad nos cae también Kamala mató al padre de Roy nos está mintiendo ya lo haremos lo ponemos en la lista Kamala está en la lista ¿vale? está la lista y Kamala está como bueno supongo que está bien así que nos volvemos a Westrum y en Westrum no 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 os volvéis a Westrum no nos dicen nos dicen el mar grave de Westrum está raro hacemos un scry en el mar grave de Westrum descubrimos que el mar grave de Westrum está encerrado con unos gigantes y decimos pero ¿cómo puede ser si el mar grave está en Westrum alguien se está haciendo pasar por el mar grave? estamos seguros de que es la sucubo que tiene ya fijo que es que estamos ya de la sucubo de que nos dé que va mogollón va a ser esto seguro aquí hace falta un diagrama ya venga hacemos un scryling en la sucubo y resulta que la sucubo no solo no se está haciendo pasar por el mar grave sino que está ahora mismo en este mismo instante enemon sí y decimos y trabaja para eslar graciel aparentemente vamos a matar una sucubo ¿qué puede salir mal? ¿qué puede salir mal? vale se nos fue un poco la cabeza sí se nos fue un poco una unidad al menos la sucubo le cortó la cabeza a Val y nos hizo parar el combate nos dumpeó un mogollón de lore básicamente trabaja para eslar porque no tiene otra cosa mejor que hacer pero si nos lo cargamos nos ayuda correcto así que tendría que matir en duro con ella exacto conseguimos resucitar a Val por la ayuda de los sacerdotistas de... hay que pegar primero a Royce para atravesar esto volvemos para bueno eso que tenemos que resucitar a Val que ha quedado fatal eso está esa está muy cerca creo que no puede resucitarle no es capaz de resucitarle ha estado muy cerca de la tercera muerte o sea yo creo que yo creo que quizá cuando más cerca hemos estado no a ver ha sido la tercera muerte no hombre había muerto Camada había muerto Serena es como la sexta o séptima muerte pero esta ha estado estuvo ahí ahí esta fue chunga sí bueno en cualquier caso esta fue la más chunga hasta ahora y bueno está por ahí la amiga de la infancia de Val también sí que aparece trabajando con la sucubo y entonces decimos va pues antes de hacerlo de la madre de Camada nos vamos a después de pelearos con la sucubo nos vamos a Westrum a ver que está pasando con el mar grave y de ahí tiramos ya para para alborpo primero al primero a arreglar el tema de la madre de Camada y luego vamos a por el tercer templo que sabemos que está en la jungla de Rifenlist que es al sur de todo le mandamos un mensaje al mar grave le mandamos un mensaje a Tolarius al mago el mago del mar grave para preguntarle qué pasa dónde está el mar grave y si hay algún problema en que aparezcamos por allí queda poco ya y el nota nos dice el mar grave no está soy yo estoy escondido me estoy haciendo pasar por él y oficialmente el primer vídeo que hemos subido es de eso vale a partir de aquí os lo veis los vídeos que no os cuesta nada con dos minutos de margen una hora y vamos a tardar una hora no han sido dos no han sido dos porque llevamos llevamos en Twitch que te digo exacto espera espera en Twitch llevamos una hora 58 minutos 50 segundos vale no son dos horas pero al principio hemos estado casi 5 o 10 minutos charlando antes de pasar a YouTube así es donde que la gente de verdad nos importa no cuando este vídeo cuando este vídeo se vea en el futuro durará una hora 40 y muchos 50 y pocos wow se analizará casi dos años año y medio año y medio es año y medio de jugar todas las semanas resumido en menos de dos horas yo quiero también aprovechar y ha tenido sentido y todo sí lo único que necesitáis ahora voy a aprovechar para responder una pregunta que me han hecho en varias ocasiones gente que nos ve a veces que es ¿por qué de vez en cuando os tapáis la cabeza con cosas? importante tenemos varios memes internos cuando alguien por algún no sé no sé cuándo empezó ni cómo creo que comenzó cuando alguien te está teniendo una sesión muy intensa de background así como muy y alguien se puso una capucha sí como ¡ay qué vergüenza! pues hicimos la broma de cuando Travis Willingham pasa con Critical Role y hace así es verdad es verdad es verdad y entonces cuando alguien está teniendo una escena íntima o algo importante de su backstory pues los demás hacemos pues no lo tengáis muy suelto por ahí que de aquí a nada van a empezar a ver más cosas más cosas ¿por qué Bob? ¿por qué no? nadie literalmente ha preguntado eso jamás yo no lo estoy preguntando no lo sabemos no lo sabemos es el genérico más cómodo sí sí un día la primera vez que nos dio pregunta un guardia no sé qué y le pregunté cómo se llamaban y Mario hizo y Mario hizo esto con la cara Bob y desde entonces todos los NPCs guardias se llaman Bob y los que no son guardias también luego por otro lado os informo de que hay un segundo lore drop por ahí que tiene que ver con maestros que hacen cosas con ropa y su culto de ropadores los ropadores los ropadores son importantes es importante no os engaño en algún momento volveremos al tema de los ropadores de alguna forma la segunda campaña los ropadores manejan todo el cotarro esto viene de cuando estábamos en Lidengorn esto viene de cuando estábamos en Lidengorn Fragua quería vestirse como como Roy y a Draco no le salía la palabra sastre y dijo ropador y se quedó así es lo lo segundo mejor que Draco ha dicho desde que le cojo desde las fotocopias porque lo primero fue lo de las fotocopias Mario Mario nos sugeren por aquí que hagas la clase homebrew de ropador y lo veo hazla 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 por favor yo jugaría un ropador yo prometo la buena esa clase en la segunda campaña todo el mundo todos 6 ropador todos multiclase ropador 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 fighter 3 ropador 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 no pues en la clase eres una subclase de alguien hay otro meme que es que Serena y Val se llevan a las posadas y a las tabernas y dicen vamos a hacer un espectáculo y la gente dice venga va esta noche venís y nunca lo hagan nunca puede siempre siempre pasa algo siempre pasa algo yo estoy preguntando lo que vosotros decimos nos cargamos la ciudad sobre todo es eso nos unimos un grupo terrorista enemón nos corrió prisa porque porque me querían pillar a gente es que tenemos cero chile en verdad allá donde vamos no podemos ni o sea no nos tomamos ni 24 horas para hacer nada no o sea es como vamos a meternos en un lío vamos a meternos en un lío mañana de tranquis bueno ahora tenéis nueve meses menos de nueve meses ya pero estáis en el periodo en el que os quedan nueve meses para detener el fin de lo que parece ser la existencia en verdad porque la sucubo nos dijo que faltaban nueve meses para el día del ojete y la noche del ojo si queréis siempre las confundo y nada pues hasta aquí me voy a la cama buenas noches el martes juega el martes a las nueve y media en Twitch los recios de Rufio siguen adelante sus aventuras muchas gracias chicos adiós suscribios a exitocrítico.com que no se puede punto es punto es punto es